a ver amigos vean como los tenemos miren ya no se ni para donde echarle vamos a poner aquí así el cel a ver que cae pues no nos vamos a ir solo con lo que nos hemos llevado verdad porque son billetes chicos y yo quiero el de a 500 o el de a 1000 así que vamos a seguir dando por eso pude decir a 500 ya cayó y vamos a ver porque el otro mira hay bien atorado que se quedó ahí mero ya vieron qué mala suerte modo ahí vamos así es esto fue un jueguito de azar y el de a 200 del medio ya casi viene ahora vamos a echarle del otro lado por el medio también a ver a ver qué nos a ver qué nos tira aso aquí va a tirar algo monedas ahí está a ver vamos a echarle más rápido ahí está y no a ver ahí en la 200 así es buena idea por aquí vamos a seguir echando ahí está si se van para el medio eh ahí está buena aquí ya va a caer algo aquí ya va a caer algo uy no a su buen tiro buen tiro ese vamos a ver vamos a ver vean vean uy bien a ver si viene algo a ver si viene alguien uy no 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 pudo venir nada amigos vamos a ver vamos a probar suerte del otro lado se fue hasta el lado izquierdo ahí está bien En un huequito que estaba ahí A ver, vamos por el otro lado Vamos a echarle de este ladito A ver Ay, se cayó ahí algo Vamos a ver Eso Buena Ahí está Ya vamos, ya vamos avanzándole por este lado Uy, a ver, quiero que caiga el de A200 de aquí, mero Quiero que caiga ese de A200, amigo Ahí viene una cascada por este lado Ay, no, no, no se está aventando el dinero Bueno, ya viene, ya viene a su buena cascada Muy buena cascada Ahí viene la cascada Ahora sí, amigos Vamos a dar Vamos a ver Ay, no, ahora sí Quién sabe qué trae Quién sabe qué trae Se está poniendo dificilito, la verdad Se está poniendo rudo este juego Uno de los más rudos que he tenido últimamente Ahí está Ahí está Buena cascada Siga empujando Bien A su Puso rudo, eh Se puso rudo Este video Y va a ser en dos partes Pero viendo con la rudeza del juego No voy a poner solo uno Solo una parte Ahí para lo que quieran ver ustedes, amigos Ya saben A su Ya no sé ni por dónde irme, eh Ya no sé ni por dónde irme Buena Ya en esta debe de caer Ahí está Cayó hasta acá, miren Cayó hasta acá Ahí cayó A ver Vamos a este lado Buena Una monedita Ahí vamos, ahí vamos Ya, ya deben empezar Ahí está Una cascada Bien, aunque sea una moneda Ah, ya salió a doscientos Buena Buena Eso A ver si tiramos ese Ah, y esta Ah, ja, ja Y ahora sí Y luego el de a cien de algo Sirvió a estarle Échale y échale, amigos Ahora sí ya me puse contento de nuevo Ya estaba medio preocupado, la verdad Pero cayeron Pero cayeron los trescientos pesos de volada Vamos a juntarlos Vamos a agarrarlos Espérame tantito, amigos En lo que los junto Aquí están, miren Ahí está Hoy tuve un comentario que dice que no tiene vidrio Ahí está, amigo Ya ves, hasta me rebotó Ahí está el vidrio, amigo No sé por qué digan que no tiene vidrio Pero pues Bueno Hay comentarios de todo tipo Así que pues Ni modo Que le vamos a hacer Más que seguir Jugándole nosotros Sí Echándole Ahí va Azul Es que no me acostumbro aún con este tripiello Porque yo estoy acostumbrado a que se vea así Pero el tripiello pone así Yo creo que va Ándale Así sí me gusta Así sí me gusta Ahí está Ahí está Como que así me está gustando más Vamos a ver Buena Bien Bien Ahí están cayendo por el medio Buena, buena Uy El de a mil El de a mil El de a mil Ahí va Ahí va Vamos a echarle Buena Bien Ahí está Ahí está Cayó perfectamente bien Ay El de a veinte Ahí nos empujó Varias monedas Uy Uy Ahí va Ahí va Ya están ahí todas Vámonos Por este lado Dos de a doscientos Uno de a cincuenta Uno de a veinte Vamos a ver si podemos sacar algo Bien Eso Ahí viene la cascada Eso Y el de a mil Está a punto de caer Amigos Vamos a ponerlo aquí Eso Aquí se ve perfectamente bien Ahí está Ahí viene el de a mil Ahí viene el de a mil Ahora sí amigos Ahora sí Y si yo estoy por este lado Como ven Me cambio de lado O le echo por aquí Ahí va Ahí va Ahí va Ay amigos Perdón Aunque lo moleran Me la dan aquí En una bandejita Eso Ahí va Ahí va Ahí está Eso Bien amigos Ese de a mil Tururún Tururún Ese de a mil Ese de a mil Ya tiene que caer Ya tiene que venir Muy bien Ya no Ahí está Buena 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 Ahí viene Ahí viene Vamos a ver Aquí agarramos Las monedas Que tenemos Aquí abajo Ahí está Ahí está Ahí está Por los dos lados A ver Por cuál quiere entrar Buena Ahí está Ahí está Échale y échale Échale y échale Que haga unas buenas cascadas Bien Ya tiene todo el dinero Ya atorado Pero Ahí viene la mil Ya nada más Una cascada Para el de a mil Ahí está Le falta Poquito Al de a mil Para caer Amigos Uy no Ha sentido doble Es buenísimo Ahí está Buena Ahí está A ver si es esa Ahí está Amigos Ay Qué bonito Se escuchó Amigos Qué hermoso Se escuchó Esto Vean nada más Qué tenemos aquí Un billetito De mil Pesitos Amigos Espérenme Para enseñarles Los premios Que ya Llevamos Ahora sí Estamos bien Contentotes Ahí les va Otro Miren Miren A manos Llenas Amigos A manos Llenas Con el de a mil Buena La verdad Es que Eso sí Estuvo Bueno Ahora sí Me gustó Amigos Ahora sí Estuvo Bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué sacamos De este lado Vamos a echarle A ver Qué sale Buen tiro Bueno Sí Los que nos estamos Aventando aquí Quisiera tener Más manos Para Echarle Amigos Pero pues Ahí estamos Ahí estamos Estos de 200 Ya la veo La verdad Bien difícil Vamos a seguir Echándole A ver Una Dos Ahí Ahí está Buena A ver Ya triples Porque ya Doble Ya no Funcionan Algo Tiene esta Maquinita Que está Súper Levantada Ahí está No eh No No Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No los esperemos Buenos Tiros Buenos Tiros Dobles Ahí está Una cascada Qué buena Qué buena Bien Ahí va Ahí va Bien Uff Hoy va a tirar algo Buena Buena Poco a poquito Ahí la llevamos Poco a poquito Ahí la llevamos Eso Bien Bien Siguen cayendo Las monedas Bastantes Qué bonito Sonido Pero Más bonito Cuando cayó El de a mil Uy Se escuchó Una melodía Pero sí Bastante Bonita Recuerden Amigos Que El fin De semana Vamos a Tener En vivos Vamos a estrenar Aquí nuestro Tripié Ahí está Cayó Uno de a cien Uno de a cien Nos cayó Por acá Llena está La máquina Y esas De a doscientos Se me hace Que van a necesitar Muchísimas Monedas Para caer Porque están Súper Súper Metidos A ver Ahí viene Una cascada Vamos a ver Qué hace Vamos a ver Si lo empuja Tantito Ustedes creen Que sí Sí lo empujó La verdad Ahí va Ahí va Eso Buena cascada Bien Ahí vienen Ahí vienen Amigos Eso Ahí va Ahí va Ya casi Ya casi Vamos aquí A rellenarle Como caigan Muchísimas Que se rellenen Para que nos empujen Una cascada Eso Buena Bien Caída Esa moneda Muy bien Caída La moneda Eso Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ese Empújale No tardó Tanto Amigos Y ya tenemos Otro De A 200 Ya Aquí sí Valió la pena Aquí sí Se puso Bueno Eh Interesante Vamos a ver Acá Es que ese De 500 No me convence Miren Por este lado Ya no me voy Ahí porque Le estoy Échale Y échale Y miren Ay sí Entraron las dos Pero miren Aquí ya no Entonces se me hace Muy complicado La verdad Mejor vámonos Por este lado Ahí está Amigos A ver Ya nada más Este da 200 Y nos Vamos Solamente Ese Y nos Vamos Porque ya También ya no Tengo monedas Eso Super Cascada Buena La cascada Eso Hasta abajo Cayó Uff Me dio Monedas Y empujó Billete Ese fue Un Muy buen Excelente Tiro La verdad Ahí está Ya Ya no 200 Y nos Vamos El último Y nos Vamos Ahí está Ahí está Empújale Empújale Ya lo dejó En la orilla Muy bueno Muy bueno La verdad Muy bien Muy padre Ahí vienen Más A ver A ver Ay Ya el de A200 Ya está Amigos El de A200 Ya Está Para Caer A ver Ahí va Ahí va Una Dos Ahí está Tiro Doble Vamos a echar Una de más Aunque se encima No importa Buen tiro Muy buen Tiro Ahí viene Ahí viene Eso Y Ay Ay Ya está A un toquecito De caer Vamos a aventar Esta moneda Pero bien Ahí Ahí está Ahí viene Amigos Ahí ya viene El de A200 Ahora Si Es que no puedo Casi con Una mano Vamos a ver Aquí Vamos a ver Ahí está Ya tenemos La moneda Listas Uff Se nos cayó Una Buena Ya Ahí está Ahí está Empújale Uy Ya está lista Para que ese premio Caiga Ahí está Con ese Con ese Lo dejó Súper Cerca De que cayera Vamos a ver Si es en este Con esa cascada Uy no Ya se atoraron Ahí otra vez Todas Se han visto Cómo se atoran ¿Se acuerdan? Pero bueno Vamos a seguirle dando Buena Ya están bien Atoradísimas Pero Ahorita nos va a servir Para que salgan Pero si a presión Van a salir A presión Amigos Ya están Súper Ahí los Bonches A ver Ahí A ver Ahí Uff Casi 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 Amigos Ya están Ya están A punto De caer Ya no Nada más Ese A 200 Y ya Nos vamos Amigos Lo bueno Es que nos está Tire y tire Monedas Como no Si ya está Súper lleno Coméntenle Cómo se vio El video Con el tripié Más arriba Más abajo Más al lado Horizontales Como lo quieren Aquí es la hora De las complacencias Amigos Ahí está Y a ver Vamos a asistir Algo Uff A ver Ahí Ay A ver Si ahorita se acomodan A ver No se acomodó Vamos a echar Más Nada más Que estoy aquí Amigos Agarrando Las moneditas Ahí está Ahí cabe Ahí cabe Buena Bien Ahí está Eso Estuvo Re bien Ahí está Uy Ya nada más Que empiecen a caer Ahí Ya está Ahí viene una cascada Ahí ya viene Una cascadita Ya se está atorando Pero sí Re bien Lista Para que Azo Está lista Para que lo saquemos Vamos a ver Una Dos Ahí está Buen tiro Eso Ay 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 Estoy lleno hueco Pero ya viene Ya Viene Amigos Ay Ay Ahí va Ahí va Ujule Amigos A ver si esta nos da monedas Porque ya no tenemos Más monedas Vamos a esperar Buena Bien Bien Tira cascada Eso Ahí está Ay Miren con la última moneda Con la última moneda Y les voy a mostrar Lo que nos cayó Ya para irnos Vean Nos dio estas monedas Y este billete Ya son los últimos Que sacamos Amigos Estamos listos Para irnos Aquí nos sirve el monedero Vámonos ya A otras Otras Para irnos Gracias Gracias maquinita No Ahí está amigos Eso es todo Muchas gracias Por vernos Se las agradecemos Como siempre Ahí estamos Nos llevamos Para irnos Vamos a r irnos Por vernos Vamos a r oder Vamos a r irnos Tima Gonzalo Vamos a r irnos Gracias.